Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videito más de Black Clover Mobile Quería empezar este videito, dando las gracias por el apoyo que están recibiendo los directos Por el apoyo que están recibiendo los vídeos, de verdad, muchas, muchas gracias Así como, de nuevo, gracias a la gente que se está uniendo al canal de YouTube Este vídeo lo estoy grabando en directo, porque estoy literalmente en directo todo el día Estoy haciendo directos también en YouTube, así que os aconsejo que os paséis Pero bueno, chat y demás, tema Twitch, etc. Lo tenéis todo abajo en la descripción, todo el tema de las redes sociales En el vídeo de hoy, uno de los vídeos más pedidos, que es qué hacer diariamente Evidentemente en un gacha tenemos que trabajar, tenemos que hacer cositas todos los días Y os voy a traer este vídeo para que no os olvidéis absolutamente ninguna Con lo cual, espero que lo apoyéis, espero que os guste, espero que os sirva Si os sirve, pues dadle un pedazo de like y pásaselo a tu colega, el pesado que te dice Oye, ¿qué tengo que hacer en este juego? ¿qué tengo que hacer? Pues se lo pasas y que se calle un mes, que son muy pesados En fin, vamos a empezar por lo obvio, pero lo más importante Las diarias, las diarias se van a resetear cada día a las 4 de la mañana hora española Si eres de otro país, pues haz la conversión, pero tampoco es necesario que hagas la conversión Porque te saldrá lo que viene a ser el tiempo por aquí Así que, no hagas la conversión, mira las horas que le quedan y ya lo vas saliendo Diariamente a las 4 de la mañana tendremos disponibles todas estas misiones Y una vez completemos todas menos una, podéis dejaros una a vuestra elección sin hacer Porque no es necesario hacerlas todas, pues conseguiremos las recompensas Estas misiones son muy importantes, no por las recompensas que dan Que también, entre las cosas importantes que estáis viendo por aquí Una de las más importantes es estamina Sobre todo ahora al inicio del juego, que os va a hacer falta muchísima estamina Skip tickets, gemitas, etcétera Pero lo más importante de las misiones diarias no es como tal Las misiones diarias, sino el progreso de las misiones avanzadas En las misiones avanzadas, cada 20 días que completemos las misiones diarias Conseguiremos un dupe de SR Dos regalos para subir la afinidad de nuestros personajes Y 10 tickets, es decir, un multi Esto está mejorado respecto a lo que teníamos en JP Porque en JP esto daba solo 5 singles Ahora da un multi, lo cual está bastante bien Aparte de eso, una vez completemos todas las misiones Pero las cuales las vais a completar sin ningún tipo de problema La más difícil es la de hacer 20 misiones diarias Perdón, lo de hacer todas las diarias O conseguir la recompensa final diaria Que es esta de aquí 20 veces Pues una vez las completemos Podremos recoger estas recompensas Que son más de medio multi Que son creo que, no sé, ahora no me voy a poner a contar No me salen las cuentas Pero bueno, creo que son como 6-7 singles Y luego tendríamos un dupe Del personaje SSR totalmente gratuito Del personaje que tú quieras O sea, esto se lo puedes poner al personaje Seasonal Al personaje en su día ¿Cómo? Ya me has puesto su platito Muchas gracias Se lo puedes poner a los próximos festivals Que haya, etc, etc Puedes gastar el dupe en el personaje que te dé la gana Los dupes, pues bueno, ya os he explicado Bueno, ya os he explicado para qué sirven Así que no le vamos a dar más importancia Y finalmente, lo más importante de todo La llave Seasonal Como sabréis, al inicio del juego Os han dado con las recompensas del preregistro Una llave de estas ¿Qué habéis podido hacer con esta llave? Pues desbloquear la puerta de la reunión Y gracias a esto Conseguir a uno de los tres personajes Seasonals Que están disponibles ahora mismo en el evento limitado De forma totalmente gratuita Lo cual es maravilloso Este juego te va a dar De cada evento promocional Un personaje a tu elección Totalmente gratis Así que es muy importante Que no os olvidéis de hacer estas misiones Porque os garantizan que una vez cada Season Podáis conseguir A uno de los personajes Seasonals De forma totalmente gratis Sin gastar ni una sola gema Así que es maravilloso Dicho esto Dejando un poco de lado las diarias También hay cosas importantes que hacer Diariamente por el mundo Entre ellas La exploración Diariamente vamos a tener disponibles Tanto la opción de pesca Que es algo que vamos a tener que ir cumpliendo Para aparte de conseguir Las recompensas disponibles que hay de pesca Que como estáis viendo por aquí Entre ellas la más especial Porque tampoco es que sea la gran cosa Sería una de las piezas del puzzle Para conseguir una carta SR totalmente gratis Lo cual, bien Aparte de explorar por el mundo Pues podéis conseguir esta pieza aquí Y bueno, simplemente le damos aquí Para gastar todos los tries de golpe Le damos a pescar Y así pues nos lo quitamos de encima Estos tries de pesca Se van regenerando con el paso del tiempo No se pesca No pasa nada Estos tries de pesca Se van regenerando con el paso del tiempo Como estáis viendo Ahora sí Con el paso del tiempo Con el paso del tal Y esto que estáis viendo por aquí Que son los materiales de cocina Son muy importantes Para hacer según qué platos De verdad Muy, pero que muy importantes Los platos de cocina Son ítems que os van a dar Ventajas en el combate Ya sea ventajas de drop Ventajas de afinidad Ventajas de estadísticas Etcétera Así que no os olvidéis de pescar No simplemente por el hecho De que pescar Te sube la afinidad De las zonas Sino porque pescar en sí Te da recursos muy importantes Para poder hacer algunos platos Que realmente son bastante exclusivos Y aparte de eso La exploración También la podríamos subir Con los intentos De exploración restantes Que estáis viendo por aquí Gracias a esto Bueno, con esto Mejor dicho Nos tendremos que ir paseando Por el mapa Y Estoy imbécil hoy Estoy imbécil Estoy imbécil Con esto Nos tendremos que ir paseando Por el mapa Y ir recogiendo Los puntos verdes Que aparecen En cada una De las zonas Los puntos verdes Spawnean Insisto Diariamente Creo que son Un total de 5 En cada zona Importante En cada zona Diariamente Y por eso digo Lo de que es importante En cada zona Porque no significa Que una vez Hayáis conseguido Los 4 de aquí Hayáis terminado Tenéis que ir A la siguiente ciudad Y hacer lo mismo Conseguir los Los 4 puntitos verdes Que ahora mismo Por lo visto El juego me quiere dejar mal Porque no encontro ninguno Pero bueno Simplemente paseándoos Eventualmente Aparecerá Un circulito verde El cual Os dará Al Aplicarlo Un ítem A veces es un ítem Interesante A veces es Basura Por no En general Es basura Pero lo importante Ahí está Lo importante Es que vais subiendo La afinidad De las ciudades Y eso pues Os desbloquea Mejores cosas En las tiendas Y mira Ahí está la carta Ole Ahí está Una vez consigamos Pues todas las fichas Pues podré Podré desbloquear La carta De esta Y eso sería Lo correspondiente A la exploración Insisto En cada una De las zonas Tenéis que Hacer la exploración Pertinente diaria Así que no os olvidéis Así que Pequeño repaso Tenemos las diarias Tenemos la exploración Diaria también Vamos a hablar un poquito También de los juegos Esto también es interesante Que lo hagáis Esto realmente No es como tal Diario Sino que Iréis consiguiendo Estos recursos Más adelante Lo que sí que es No diario Sino semanal Que esto es algo Que yo no sabía Es el juego De Yami No es que sea Semanal como tal Pero Podéis conseguir Una recompensa En forma de gemas Semanalmente Como un single y medio Me han dicho que es Yo esto honestamente No lo tocaba Pero estos minijuegos Están bien En ellos vas a conseguir Recursos En forma de De oro En el caso del minijuego De Asta Es una completa ensorrada Una vez empieces a saltar Pues hasta que te caigas No he forzado Que me he caído Os lo prometo Me he caído sin querer Y en el juego de Yami Pues tenéis que hacer Un juego de cartas Ya está Es importante Que lo vayáis haciendo Si tenéis por lo que sea Tickets Los gastáis Y ya estaría Pero ojo Una de las cosas Más importantes Porque esto es algo De lo que también Mucha gente me ha preguntado ¿Dónde se farmea el oro? Pues bien El oro Prácticamente cae En todos lados En uno de los sitios Donde más cae Es en uno de los sitios Que más vais a frecuentar Que es el bosque perenne Donde farmeáis los ítems Para subir de nivel A vuestros personajes Aquí Cada vez que os hagáis Una stage Os darán oro Pero aparte Va a haber Una stage especial Que aparecerá Dos veces al día ¿Cuándo podemos saber Exactamente Cuando aparece Esta stage especial? Pues bueno Nos vamos A cualquier punto Porque realmente Me da igual Donde ir Y vamos a clicar En Ojo cuidado Espero que vaya Todo bien Sigue así Muchas gracias Por ese pedazo Por ese pedazo de prime 15 meses Muchas muchas gracias Nos vamos a cualquier punto Y clicamos en la En la preguntita Como estáis viendo por aquí Nos podemos ir Hasta la parte De si no recuerdo mal Mapas de mundo Exactamente Y vamos Al monstruo Aleatorio Este monstruo Que estáis viendo por aquí Aparecerá a partir De que completemos El capítulo 1 Y lo que hace Es que aparece Un total de Dos veces al día En el caso de mi horario No sé si será También dependiendo Vuestro horario Esa misma hora A las 11 de la mañana Y a las 5 de la tarde Este monstruo aleatorio Es muy importante Que lo hagáis Porque es de donde Más oro se sacan De hecho Voy a aprovechar Que yo lo tengo disponible Y que está precisamente En esta zona de aquí Para ir a cargármelo Spawnea en esas dos horas Y tenéis Tres horas Para cargaros ¿No? ¿Qué es la mecánica? ¿O cuál es la mecánica Del enfrentamiento? Pues es muy sencillo Entramos al enfrentamiento Y cuantos más bichos De estos nos carguemos Mayor será el multiplicador De oro Que vamos a conseguir De la misión Este es el Esto es la misión de oro Más tocha Que hay dentro del juego Y es de donde vais A sacar más oro ¿No? Y de pagar dinero Por supuesto ¿No? Así que sin más Vendríamos por aquí Y intentaríamos acabar Con la máxima cantidad De bichos de estos Depende de vuestro equipo Pues os puede resultar Más fácil O más difícil Al principio Si que es cierto Que estos bichos Son relativamente Bastante tankies Al principio Insisto Porque no tendremos Equipados a nuestros personajes Pero a la larga Ya os digo No os preocupéis Porque los acabaréis Destruyendo a todos Con cuatro áreas Pero al principio Si que es cierto Que si no habéis subido Mucho a vuestros personajes Pues lo podéis pasar Un poquito Así que nada Cuando veáis Que se pone en esta forma Es que va a desaparecer Si no lo matáis En este turno Pues evidentemente Se va Y perderíais el drop extra Cuantos más matéis Pues mayor será El multiplicador Al final de la stage ¿No? Y nada Son dos oleadas Acabamos el máximo Pues bueno El máximo sería Acabar con seis Y Ya veréis Por ahí ya tengo El bonus de por tres De drop Vamos a tirar la ulti De otus Para darles ese Daño extra Lo de El incapacitar Para que reciban El daño extra Vamos a tirar Si supongo que La Bueno vamos Que podemos tirar Esto Para así Tener tanto el básico De este personaje Como el de asta Bueno Su ataque combinado Vamos a tirar La ulti de asta ¿Por qué? Porque la ulti de asta Esto ya os lo explicaré Más adelante La ulti de asta Si se lo tiramos A un personaje Que tenga toda la vida Nos da un turno extra Acabamos con este Y finalmente Pues ya se nos queda Un enemigo Y acabamos con él De la forma Más sencilla Posible Y ya os digo Estas son las cosas Más importantes Que tenéis que hacer Diariamente Evidentemente No estoy hablando de Ah no 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 He dejado Una de las cosas También muy importantes Porque No estoy hablando Del pvp Evidentemente El pvp No es que lo tengáis Que hacer diariamente Porque el pvp Se van regenerando Las vidas Bastante más De lo que es Diez al diez Es muy 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 importante Que gastéis vuestras vidas Del pvp Pero también Diariamente Con cuidado Un segundo Grande SKC Sin éxito merecido Grande Revilla Muchas gracias Por esos 28 meses Mucha mucha gracias Guapetón Insisto Otra de las cosas Muy 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 Importantes Aparte del pvp Que de esto Lo desarrollaremos Mucho más en otro vídeo Que es el modo arena Tenemos Los desafíos De tiempo limitado En este caso Tenemos el desafío De tiempo limitado De noel Que estará Durante un total De 13 días más Tendréis un videito También en el canal Sobre cómo hacerlo De la forma más eficiente Tenemos aquí Estas tres stages Estas tres stages Van variando Dependiendo del día Como estáis viendo Por aquí Si vemos el calendario Podemos ver exactamente Qué es lo que va A estar disponible Más adelante Y en el foro También lo podríamos ver Así que sin más Diariamente Tenemos un try aquí En cada una De estas stages En este caso Así que es muy importante Que los hagáis Porque aquí también Es donde más Vamos a poder conseguir Este tipo de recursos De forma más Puntual Pues en este caso La misión especial De tiempo limitado Que hay Es de oro Y de experiencia de magos Es decir De potis De subida de nivel Con lo cual Aquí es donde más drop Vamos a poder conseguir De este tipo de ítems Así como Como estáis viendo por aquí De materiales De mejora de equipo Insisto que estas misiones Van cambiando diariamente Pero lo único que tenéis que hacer Es venir aquí Le damos al botón De desafío Le damos al botón De por tiempo limitado Y nos hacemos Los tries De todas las stages Que estén aquí Diariamente Es muy importante No os olvidéis Aparte que os viene bien Para lo que sería Pusear en algunas misiones De hacer eventos De tiempo limitado Como por ejemplo Creo que hay Por aquí Las misiones de avanzado Y también en este caso Las misiones de la puerta Así que dicho esto Ya no me dejo nada Resumen Diarias Para las misiones avanzadas Hacemos la exploración En absolutamente Todos los mapas Avanzamos En lo que serían Los minijuegos Aunque Esto es un poco Más tal Simplemente con que lo hagáis A la semana Sobre todo El minijuego de Yami Es lo más importante Luego tendríamos Los desafíos De tiempo limitado El pvp Y el wuf wuf El furro No os olvidéis De furro Cargaos los furros Los furros son malos Nada más Muchas gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Si ha sido así No olvidéis darle un pedazo de like Suscríbete al canal Para más contenido Y nos vemos En el próximo vídeo Chao 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 Chau